El objetivo sigue siendo el mismo, es llegar a una dolarización. Obviamente, si hay una dolarización, los dólares van a circular. El objetivo del presidente, con lo que ha hecho campaña, el presidente no miente, y esto es algo que quiero que quede bien claro porque es un cambio importante. Hay que tener un contrato de verdad con la gente. Es tremendo. Al presidente lo conozco desde el año 2015. Y es así. Lo entrevisté por primera vez en hora clave. Y es así. Y me dice lo mismo desde que lo conozco. Así que eso sí conozco, de eso doy fe. Y es clave eso, Pablo, porque se ha perdido la confianza de la gente en el funcionario público. Entonces, es mucho más difícil formular políticas cuando no hay credibilidad. Por eso el presidente insiste en que es tan importante llegar a déficit cero porque es lo que prometió. Entonces, nosotros para ganar credibilidad tenemos que poder demostrar que eso lo vamos a hacer.